Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Este curso es de suma importancia porque radica justamente el primer módulo en explicar esta política nacional que se tiene centrada en las personas y en las comunidades. Y para dar inicio a esta estrategia, lo que queremos es que justamente sea desde la voz de las personas que se den las palabras de por qué hablar de hepatitis, hepatitis C, el tener una política nacional resulta ser relevante. Si nos pueden pasar el video, por favor. Soy Enrique Rodríguez, tengo una enfermedad llamada bombilebra y debido a ella he tenido muchas transfusiones a lo largo de mi vida. Desafortunadamente, hace 20 años me he diagnosticado en hepatitis C, la cual después se convirtió en crónica. En ese momento el tratamiento era interferón. Los resultados arrojaron que no era un buen candidato en ese momento para ese tratamiento, además de que la tasa de éxito era baja. Con miras a la eliminación de las hepatitis para el año 2030, México empezó a tener un Programa Nacional de Eliminación de la Hepatitis C que tiene una visión de atención primaria a la salud centrada en las personas y en las comunidades, basándonos en el acceso universal a tratamiento gratuito para todas las personas que se encuentran en el territorio nacional, independientemente de su derecho a viencia, así como tamizaje enfocado a los grupos de mayor riesgo. ¿Qué hemos hecho como organización para mejorar la vinculación de las personas que hoy en día son diagnosticadas con hepatitis C dentro del Sistema Nacional de Salud? Tenemos un programa establecido en redes sociales. Nosotros les ayudamos a vincularlos con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que sea más rápido este proceso, para garantizar el inicio de tratamiento temprano. Antes era muy complicado decir que vivías con hepatitis C y que te habías curado, hoy ya puedes decir me curé de la hepatitis C. El tratamiento actualmente es realmente maravilloso y los esquemas que tenemos actualmente son realmente sencillos, son esquemas en el cual podemos tomar una tableta al día durante 12 u 8 semanas y prácticamente no hay efectos adversos con estos medicamentos. A veces hay pacientes que no pueden creerlo, que están tan emocionados por saber que casi sin pensarlo pudieron tener acceso a este tratamiento, pudieron curarse y ahora pueden llevar una vida como si nada. Después de padecer durante más de 20 años hepatitis C crónica, tener acceso al tratamiento ha sido liberador. Ha sido incluso emocionante saber que mi expectativa de vida aumenta considerablemente. ¿Qué es el tratamiento? Bien, y justamente esto es lo que estaremos tocando en este primer módulo. Este primer módulo nos enfocaremos en por qué la necesidad de tener un programa nacional de eliminación de hepatitis C, cuáles son estos pilares y el cambio que tiene que haber para alcanzar y lograr tener una eliminación de este problema nacional de salud pública. Tenemos en México una oportunidad que es histórica, que es eliminar a la hepatitis C como este problema de salud pública y alcanzar nuestra meta para el año 2030. Desde la identificación del virus de la hepatitis C, ha existido una historia, como lo han escuchado en el video, desde tratamientos prolongados poco efectivos hasta poder tener acceso a tratamientos, pero muy limitados con barreras geográficas, con barreras de atención, candados para algunas personas con algunas características, incluso genotipos, hasta tener una visión centrada en las personas, una visión de salud pública, donde el sistema de salud nos unimos con nuestra visión de triple optimización y nos permite entonces llegar hacia lo que es nuestro programa nacional de eliminación de hepatitis C, con este enfoque de atención primaria a la salud. Para tener esta visión integral, el programa nacional está enfocado dentro del programa de VIH y las infecciones de transmisión sexual, donde se enfoca dentro de la acción comunitaria, los promotores comunitarios, pero también acciones interinstitucionales, redes integradas de servicios, prevención y control de infecciones que son extraordinariamente relevantes cuando hablamos de hepatitis, la rectoría y redes regionales. Hablamos de incrementar seguridad sanguínea, de vacunación, de atención y salud a migrantes, de atención a personas privadas de su libertad, de reducción y mortalidad en menores de 10 años, de reducción de daños de salud mental, de prevención de cáncer, cardiometabólicas, de políticas que promuevan igualdad de género, no discriminación, inclusión de grupos vulnerables. Como pueden ver, es un programa que realmente busca tener las necesidades de las comunidades en el centro, pero también desde un inicio y tener información que nos permita tomar las políticas de salud desde una visión. Los pilares de este programa se basan en tener un acceso universal a pruebas y tratamiento con también la integración interinstitucional, es decir, el sistema de salud unido para tener acciones que vayan desde todas las instituciones que otorgan atención a nivel nacional, información y en el mismo tipo de atención a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Con un cambio de enfoque desde una atención especializada hacia un enfoque de atención primaria a la salud. Estos cambios que han habido a lo largo de estos años con hepatitis C, gracias al avance científico y poder tener estos tratamientos, pues nos hace que la hepatitis C se pueda curar la mayoría de las personas dentro de un primer nivel de atención. Esto es un cambio maravilloso. Significa cerrar las barreras geográficas para las personas. Tenemos definitivamente que también pensar en estas estrategias focalizadas para las poblaciones más afectadas. El objetivo es sencillo. Tener un programa que está centrado en las personas y en las comunidades. Y con acciones que son transversales. El primero son estos cursos que van basados en educación en salud, en prevención y en estrategias de reducción de daños. Un caso que se presenta nuevo significa que estamos llegando tarde. Y por lo tanto, la educación en salud, estas estrategias de prevención de reducción de daños son fundamentales. También de forma transversal tiene que ser la información. Esta información que sea útil, que sea para la toma de decisiones y que sea también integrada entre todos los sistemas y las unidades de atención. La promoción a la salud que nos lleve hacia realizarnos pruebas rápidas. Estrategias de diagnósticos que cada vez se vayan acortando hasta un diagnóstico de un solo paso. Que nos permita tener cargas virales. También hacer el perfilamiento de las personas como veremos más adelante. Y poder tener una vinculación a unidades de atención. En donde se deben de tratar las personas con hepatitis C. La mayoría en primer nivel de atención. Y es aquí donde las banderas se deben de alzar. Donde realmente el poder decir son nuestras médicas, médicos de primer nivel de atención, nuestros líderes. Quienes van a lograr llegar a tener a México, a posicionar a México, a nuestro país, como aquel país que logró eliminar la hepatitis C. Estos exámenes basales, esta evaluación, si es sin alteraciones, nos permite entonces tener esta atención lo más cercano a donde vive la persona. Y si una persona tiene alguna de las comorbilidades, pues entonces puede requerir su atención a través de unidades especializadas. O bien de elementoría, un elemento de seguimiento con carga viral y control de tres meses. Y después la persona puede estar curada y tiene que entrar a un programa de prevención de reinfecciones. Seguimiento de lo mismo o bien tratamiento de rescate. Y todas estas acciones, entonces, si ustedes lo observan en esta diapositiva, tiene que ser fácil de seguir. Tiene que ser empoderado a través de una atención que esté realmente centrada en las personas. ¿Cuáles han sido estos resultados desde el inicio de nuestro programa? Pues ustedes escucharon el año y vieron en el video los cubrebocas y este programa inició en el 2020. En el 2020, seguramente les sonará el año, pues teníamos dos posibilidades. La primera era decir no hacer nada y esperar a que la pandemia terminara. Y la segunda que fue la vía que tomamos fue iniciar con el programa de eliminación de la hepatitis y decir podemos y podemos tener un sistema resiliente. No se puede esperar un día más para la eliminación de la hepatitis y por lo tanto tenemos que tener una acción integrada. Y para esa acción integrada se estableció el Observatorio Nacional para la Eliminación de la Hepatitis. Y este ha sido un grupo que se tiene un seguimiento de implementación con reuniones cada 15 días desde su implementación con líderes comunitarios, con los servicios clínicos, con los servicios clínicos, con las instituciones de salud, con las diferentes áreas a nivel nacional y que nos ha permitido también tener un elemento adicional de salud mental, de adicciones que es fundamental para esta infección. También esta misma estrategia se ha solicitado y se está replicando en los gobiernos estatales, en las secretarías de salud y por supuesto gracias al liderazgo de los estados, de nuestros líderes estatales, líderes del programa de eliminación a nivel nacional en cada una de las entidades federativas, en cada una de las instituciones. ¿Qué otros resultados hemos podido tener? Pues iniciamos con un manual rápido para la atención de virus de hepatitis C y después pudimos desarrollar, además de nuestro programa de acción específico, las guías de hepatitis virales. No solamente para hepatitis C, pero también para hepatitis B, a través de una metodología estandarizada, con un periodo de revisión abierta, con participantes de todas las instituciones de salud, con líderes académicos, líderes comunitarios. Y esto nos permite tener estrategias que también son estandarizadas, que nos permite asegurar que las acciones están basadas en elementos científicos. Estos son de los elementos más importantes para señalar. Si no se tiene una visión de atención primaria a la salud, definitivamente no vamos a eliminar la hepatitis C de nuestro país. Pero observen este gran cambio. De 42 unidades que se tenían antes del inicio del programa, se han incrementado a 629 unidades entre todas las instituciones de salud. Esto es fundamental. Se tienen más de 2 millones de pruebas de detección, más de 28 mil personas diagnosticadas y más de 22 mil personas tratadas y curadas. Estos son sus resultados. Esto es lo que realmente hace que este sea un programa extraordinario, que sea un programa que demuestra que una atención primaria a la salud, que estrategias de coordinación, que estrategias de coordinación, de vinculación, es factible lograr los cambios que requiere el país. La parte de capacitación del personal de salud. Tenemos cursos en línea. Este curso va a ser fundamental para poder renovar la información, para que las personas sepan que hepatitis C se cura y que se cura en el primer nivel de atención. Este es el mensaje más importante que hay que llevarnos el día de hoy, que es también importante cuidar la salud mental, que es fundamental hablar de reducción y prevención de daños y riesgos asociados a VIH, hepatitis y consumo de drogas, que existen telementorías para fallas virológicas, para personas que requieren un seguimiento más estrecho y que justamente están las personas expertas de todas las instituciones para poder dar este seguimiento en el lugar donde se encuentren las personas médicas tratantes. También se tienen estos módulos, tanto una línea automatizada para la atención de las personas para la vinculación, así como plataforma para seguimiento de acciones desde solicitud de insumos, TAMIS y cascadas de atención. Se han tenido grandes avances desde el TAMIS, primero las personas que viven con VIH, personas privadas de su libertad, personas usuarias de sustancias, hemodiálisis, personas inmigrantes. México es de los pocos países donde el tratamiento para personas inmigrantes está garantizado, es gratuito. También acciones de atención primaria a la salud, incluyendo centros nacionales de transfusión sanguínea, población general, por supuesto, líderes clínicos y líderes comunitarios. Tenemos que hablar sin duda de sindemias, el uso de sustancias, no solamente hepatitis C, también hepatitis B y otra serie de acciones que tendríamos que estar focalizando para poder tener estos elementos y cerrar las brechas que requiere cada una de las entidades federativas. No es lo mismo lo que se necesita en Baja California que lo que necesitan en Oaxaca, Campeche, Veracruz, Ciudad de México, Tamaulipas o cualquier otra entidad federativa. Cada una de ellas debe de planear y requiere tener esta acción integrada para poder ir cerrando las necesidades, las brechas que se presentan de acuerdo a las características de la población. Tenemos un avance muy significativo en términos de las personas camisadas y registradas a nivel nacional que viven con VIH, también personas privadas de su libertad. El consumo de cristal desafortunadamente ha sido una de las grandes epidemias en nuestro país en los últimos años y esto pues ha incrementado el número de casos, no solamente de hepatitis C, también de VIH, hepatitis B, entre otros riesgos para las poblaciones y por lo tanto las alianzas estratégicas son fundamentales. El poder seguir trabajando de la mano con otras acciones, los centros nacionales de transfusión sanguínea, aquellas personas que son rechazadas para donación. Bueno, hay que aprovechar que acudieron para poder hacer el tamizaje, para poder asegurar que son incluidas en esta estrategia nacional porque aquellas personas que resultan reactivas y que se confirma el diagnóstico se pueden curar y el tratamiento está garantizado. En población general también hacer esta parte de minería de datos, un análisis económico que nos permite focalizar y saber cuáles son las entidades federativas donde tenemos que ir asociando y dirigiendo estas acciones. Si nosotros continuamos con nuestro programa y lo impulsamos, vamos a poder lograr hacia el año 2030 una disminución significativa del número de casos con viremia en México, de cirrosis descompensada y de muertes por hígado y hepatocarcinoma, que es realmente lo que buscamos a nivel nacional. Estos análisis de brecha y de mejora continua se hacen y se encuentran disponibles. La información es para ustedes, es para que se use y para que estos datos y brechas se puedan ir cerrando conforme los datos se van obteniendo. Campañas nacionales que sirvan justo para poder tener esta información para la población y finalmente pensar en cómo podemos acelerar la eliminación. Ustedes recordarán es la misma diapositiva del inicio, pero con un cambio significativo. Se cambia la parte del programa nacional de VIH, hepatitis, ITS por algo mayor que salud pública. Tenemos que dejar de pensar de una manera puntual y pensar realmente en poner al centro a las personas y a las comunidades, en dejar de fragmentarnos, en optimizar las acciones en salud y el poder avanzar justamente en todas estas acciones que requieren nuestras comunidades, porque existe poco tiempo para toda la necesidad que se tiene en las poblaciones y aquellas brechas que requerimos cerrar en pro de aquellos que se han dejado atrás. Que otras acciones necesitamos tener, acciones de metas y banderas tanto para las academias, los gobiernos estatales, para los hospitales, para cada una de las unidades de atención. Mejorar todos los pilares. Entonces, cada una de estas acciones, si bien hay que sentirnos muy orgullosos, les felicitamos y estamos realmente complacidos con el trabajo que cada una de las instituciones, que cada una de las personas ha realizado para lograrlo, esto que estoy presentando, no es trabajo de sensibilidad, es trabajo de las personas que están día a día atendiendo a la población. Tenemos la necesidad de mejorar. Mejorar desde la propia forma de información hasta estrategias para avanzar más rápido. La certificación de las microeliminaciones, personas privadas de su libertad, personas de difícil acceso. Seguir trabajando desde esta sombrilla de Juntos por la Paz, bancos de sangre, hospitales, clínicas públicas, privadas, estrategias de tamisma proactivo, población general en municipios y estados prioritarios y un benchmarking público. Y ser claros en el mensaje de que la hepatitis C se cura, mandar y decirlo a cuanta persona podamos de hacer también la prueba. Si se ha utilizado sustancias inyectables, inhaladas, chemsex, si han tenido contacto o les han comentado que tienen alteraciones en las pruebas de funcionamiento del hígado o cirrosis, si han recibido transfusiones, trasplantes, hemodiálisis, si viven con hepatitis C, VIH, si tienen perforaciones o tatuajes, si es un hombre que tiene sexo con hombres, si trabajan en el ámbito de la salud o tienen contacto con sangre, fluidos corporales, trabajo sexual, si algún familiar le han diagnosticado hepatitis C, si es donador y no saben los resultados o lo rechazaron por donar, hay que realizarse la prueba o contactarnos para vincularlos también a realizarse dicha prueba. Y pues todos somos parte del programa nacional. Tenemos la oportunidad histórica de eliminar la hepatitis C como un problema de salud pública en nuestro país. Juntos podemos llegar más lejos, juntos podemos alcanzar a estos millones perdidos. Estamos para servirles, estos son nuestros números de contacto. Y nuevamente pensemos en que vamos más allá de una infección. Queremos ir hacia la salud hepática, hacia la prevención y en eso estaremos trabajando proactivamente. Muchas gracias por su atención.